Damas y caballeros, con el objetivo de reducir contacto físico estaremos realizando el desembarque seis filas a la vez. Les agradecemos su cooperación. Damas y caballeros, en este momento estaremos iniciando el proceso de desembarque. El mismo se realizará en grupos de seis filas a la vez. ¿Quién se baja primero? ¿Quién se baja primero? ¡Rata! ¡Bajate, pues, rata! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, rata! ¡Allí está, idiota! ¡Fuera, pues, inútil! ¡Ladrón, cabracho! ¡Ladrón, de mierda! ¡Ladrón, de mierda, ladrón! ¡Báquense, rata! ¡Ladrón, ladrón, ladrón, ladrón! ¡Ladrón!